Un violento asalto en Jico degeneró en una balacera y en una persecución que culminó en Jalapa. Intervinieron elementos del Ejército Mexicano, de la Delegación 14, de la Secretaría de Seguridad Pública con sede en Jico, de la Policía Municipal de Jico y de la Policía Municipal de Coatepet. Hay tres personas detenidas al menos. El Sistema Informativo Voz Comunicaciones y la Voz de la Región Multimedios presenta Resumen Informativo ¿Tienes una caja ciudadana? ¿Una denuncia social? ¿Quieres expresar tu punto de vista? ¡La Voz de la Región te da el micrófono! Envíanos un mensaje de texto al 2281 70 67 68 Déjanos un mensaje de voz en el 165 47 74 de la ciudad de Jalapa, Veracruz o escríbenos a redaccionlavoz arroba gmail punto com. ¡Aquí sí te damos la voz! ¡Tú puedes ser mejor cada día! Cuando camines por la calle, no arrojes basura en las banquetas. Cruza las calles en las esquinas, de preferencia en donde estén pintadas las líneas de seguridad. Y si llevas niños, jamás lo sueltes de la mano. Un poco de colaboración hace la diferencia. Recuerda, tú puedes ser mejor cada día. Sistema Informativo Voz Comunicaciones. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Les saludo con el gusto y el placer de todos los días. Mi nombre es Juan Osorio Flores. Hoy es 23 de mayo del año de 2011. Es lunes. Estamos iniciando la semana. Y bueno, lamentable y tristemente con noticias que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con la delincuencia en general, que poco a poco se ha ido extendiendo en todo el país y que bueno, lamentablemente la región de Coatepec y de Jico no han quedado exentas de esta clase de informaciones, de noticias que bueno, nos han traído incertidumbre, intranquilidad entre la población que no está acostumbrada a esta clase de sucesos. Y bueno, concretamente me quiero referir a la balacera y enfrentamiento con persecución que se llevó a cabo la tarde-noche de ayer allá en Jico, Veracruz. Pues mire usted, hay una serie de noticias que son un poco encontradas. Yo le voy a dar a usted la versión que tenemos por parte de diversas autoridades. Es información oficial la que le presento a usted. Fue al filo de las seis de la tarde de ayer domingo cuando se registró un asalto violento en Jico, en Jico, Veracruz. No fue en Coatepet como en algunos medios de comunicación se ha establecido. Fue en Jico. Le confirmo también a usted por parte de funcionarios que están al frente de la delegación 14 de la Secretaría de Seguridad Pública, ahí en el crucero, precisamente en Jico. Quienes fueron solicitados, fueron solicitados por parte de elementos uniformados de la Policía Municipal de Jico. Quienes les informaron que se acababa de registrar un asalto y les estaban solicitando el apoyo para detener a dos camionetas. Una camioneta Dakota color gris y una camioneta Nissan blanca en la que huían estos asaltantes que además iban armados y que ya se habían enfrentado, habían tenido un pequeño enfrentamiento, digo pequeño por todo lo que todavía faltaba, con los elementos de la Policía Municipal de Jico. Fue la delegación de la Secretaría de Seguridad Pública, ahí en Jico, la delegación 14 que instruyó inmediatamente que se realizara un operativo para bloquear el paso en Coatepet para que los presuntos asaltantes, bueno, no pasaran de ahí. Sin embargo, cuando este operativo se llevó a cabo, bueno, pues ya las camionetas ya habían cruzado Coatepet y se enfilaban sobre la autopista que va de, pues la vía rápida que le conocemos que es la autopista Coatepet-Jalapa. Se unieron a esta persecución y también al intento de generar este retén donde tendrían que haber bloqueado estas camionetas elementos de la Policía Municipal de Coatepet. Entonces, tenemos que ya atrás de estas camionetas iban los elementos de la Policía Municipal de Jico, los elementos de la Policía Estatal destacamentados en el crucero delegación 14 de Jico y también los elementos de la Policía Municipal de Coatepet. Sin embargo, lograron brincarse estos retenes, estos presuntos delincuentes y fue hasta Jalapa que elementos del ejército mexicano lograron copar. Se habla de un enfrentamiento que duró varios minutos. De hecho, vía Twitter, vía las redes sociales, muchas personas informaron acerca de los balazos y en ese sentido quiero decirle a usted que relativamente cerca de las oficinas de este medio de información, de la voz de la región, efectivamente le podemos confirmar que al filo de las 7 de la noche se escuchaban, se escucharon disparos, disparos de arma de fuego. Bueno, le comento a usted que las condiciones de seguridad en la zona de la avenida Ruiz Cortines, bueno, obviamente se hicieron extremas, se unió a este enfrentamiento un contingente de policías de la Intermunicipal Jalapa Bandería Tlanehuayocan. Se asevera que es uno de los policías de la Intermunicipal Jalapa Bandería Tlanehuayocan que resultó herido en esta refriega, en esta detención. Se habla de 3 a 5 personas detenidas y lo que sí le podemos confirmar es que hay 3 personas heridas, 3 heridas y una de ellas es precisamente un elemento de la Policía Intermunicipal Jalapa Bandería Tlanehuayocan. Le comento también a usted que no se dio a conocer cuál fue el negocio o el comercio víctima de estas personas, pero iban armadas. Se logró la recuperación ya al filo de las 8 de la noche de las dos camionetas, tanto de la Dakota color gris como de la Nissan blanca y, bueno, no se dio a conocer por parte del ejército mexicano la identidad de las personas que estaban ahí o que viajaban a bordo de estas unidades. Le comento a usted que sí hubo bastante incertidumbre, incluso hubo temor. Los taxistas de Coatepec decían que habían recibido instrucciones de no viajar a Jalapa porque la situación era muy grave. Afortunadamente no fue así. Yo le puedo confirmar a usted que al filo de las ocho y media, nueve de la noche, la vida en Jalapa había vuelto a la normalidad. Aquí lamentablemente lo triste, bueno, es que estas escenas de violencia, como le vuelvo a repetir a usted, pues la verdad en la región de Coatepec, en la región de Jico, no, no estamos acostumbrados a esta clase de enfrentamientos, a esta clase de situaciones. Lamentablemente la delincuencia ha ido avanzando y bueno, esta delincuencia ha ido retando cada vez más a la autoridad precisamente a través de actos, a través de sucesos, a través de hechos que ponen en riesgo la vida de las personas. Imagínese usted cuánta gente no se atravesó en el inter de esta persecución que arrancó en Jico, Veracruz y que vino a terminar hasta la capital del estado. Estamos hablando aproximadamente de 15 kilómetros donde hay, por ejemplo, ahí saliendo del crucero, pues inmediatamente tenemos la población de San Marcos, una población bastante alegre, una población donde la gente está en la calle caminando constantemente. Ahora ya ni le platico a usted por dónde pasarían para salir, atravesar Coatepec y llegar a la autopista. O sea, tuvieron que haber pasado por la zona centro de Coatepec. Imagínese usted qué hubiera pasado si esta persecución hubiera tenido un bloqueo ahí con tantísima gente en la glorieta un día domingo. Vaya, condiciones bastante, bastante extremas y que bueno, nos vamos dando cuenta que cada día la situación pues es difícil. Sin embargo, también por el otro lado, tenemos que decirle a usted que no pasó a mayores. No hay datos ni oficiales ni extraoficiales de que pues haya habido los famosísimos ya daños colaterales. No hay reportes de ninguna casa baleada, de ningún automóvil baleado, de ningún civil alcanzado, ni mucho menos. Fue un enfrentamiento estrictamente bien delimitado entre las fuerzas primero del orden público como fueron la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con sede en Jico, la Policía Municipal de Jico y la Policía Municipal de Coatepec. Y estos delincuentes que aparentemente son cinco las personas que están detenidas. Tres que viajaban en la camioneta Nissan Blanca y dos que viajaban en la camioneta Dakota color gris. Sin embargo, le reitero y le ratifico a usted, no hay más personas civiles heridas, lesionadas, si acaso fue el miedo, la incertidumbre que se gestó, si acaso fue pues estas condiciones de temor que van naciendo entre los vecinos. Pero afortunadamente no pasó de ahí, no hubo mayor problema. Jalapa a las nueve de la noche estaba ya con toda la normalidad que usted se pueda imaginar. No hubo ningún bloqueo, no hubo ya ningún enfrentamiento mayor, no hay personas civiles heridas en Jalapa tampoco, con la excepción de este elemento de la Policía Intermunicipal Jalapa, Bandería, Tláneguayocan, de lo cual es muy seguro que no se va a dar a conocer su identidad precisamente para resguardar su seguridad. Así es que lo más seguro es que no. Lo que se está en espera en esta mañana, bueno, es ver si las autoridades, tanto de la Procuraduría de Justicia del Estado o quizá de la zona militar del batallón número 63 con sede en el Encero o de la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, si se van a dar a conocer la identidad de estas personas que fueron detenidas y cuál es su estado, si es que están muy heridas o están en alguna situación en grave. Lamentablemente son cuestiones a las que no nos vamos a acostumbrar, no nos podemos acostumbrar, no nos queremos acostumbrar, pero que están sucediendo y que tenemos que darle parte a usted. Ese fue el saldo de este asalto que degenera en un enfrentamiento y en una persecución peliculesca desde Jico y hasta Jalapa, donde le reitero a usted, no hay lesionados por parte de los civiles ni los famosos daños colaterales. No existieron afortunadamente. ¿En dónde andas? ¿Y qué esperas para irte a Coatepe? A la esquina más sabrosa del Pueblo Mágico, Rebolledo y Hernández y Hernández, a una cuadra del Parque Hidalgo, en donde están las Espadas del Virrey. Cortes finísimos, los mejores vinos, totalmente climatizada, estacionamiento para 50 automóviles, servicios de cinco estrellas, áreas infantiles y áreas de reservación. Recuerda, Rebolledo y Hernández y Hernández, a una cuadra del Parque Hidalgo, en Coatepe. Estimado amigo conductor, cito más, no manejes. El 87% de los accidentes automovilísticos en donde resultan personas lesionadas o muertas, se relacionan con el consumo de alcohol. No te expongas y no expongas a los demás. Tú puedes ser mejor cada día. Campaña permanente de conciencia al conductor. Sistema informativo. Voz comunicaciones. La seguridad está reforzada desde el 1 de diciembre que asumí mi cargo, afirmó el gobernador Javier Duarte de Ochoa, al tiempo que aseguró, se seguirá actuando con toda la firmeza y la fuerza de la ley. Al ser cuestionado a su llegada al Club Típico Coapexpan, el mandatorio expresó que el Festival de la Salsa, efectuado en Boca del Río, ha puesto nuevamente a Veracruz como referente internacional al contar con los mejores exponentes de este género. Festival hermoso que nos ha permitido nuevamente poner a Veracruz como referente internacional. Miles y miles de visitantes. Ayer, por darles el ejemplo, había más de 100.000 personas en el bulevar en Boca del Río, en lo que ahora le han definido como es falsódromo. Los mejores expositores de la música de la salsa están aquí en Veracruz y bueno, eso nos da mucho gusto porque puede demostrar Veracruz este ambiente de alegría, de agravía, que es como se identifica la sociedad de Veracruz. Por supuesto, vamos a seguir en Veracruz y apoyando este tipo de actividad. Al disfrutar del concurso internacional de salto, Duarte Ochoa fue testigo del reconocimiento que se otorgó al empresario Antonio Chedrao y Obeso por su trayectoria de tantos años organizando este evento. Asimismo, porque el Club Típico Coapexpan fue nombrado el mes pasado en Florida, uno de los 25 mejores clubes hípicos de Norteamérica. Chedrao y Obeso, por su parte, agradeció el apoyo del gobernador en el sector empresarial y añadió que en el corto tiempo que lleva en la administración, su participación con el sector privado ha sido comprometida y poniendo siempre en primer lugar las inversiones para Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz, informó Lucelena Morales. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana y durante todo el día, no puedes dejar de oír el noticiario La Voz en la Red, con los sucesos más importantes de la región de Coatepec, de Nablínco, de Perote, del resto del estado y del país. Solo ingresa a www.lavosdelaregion.com.mx. No tienes que dar clic en ninguna parte. Solo disponte a escuchar. Pues le quiero invitar a usted a que permanezca durante todo este día atento a la información que le tendremos aquí en el sistema informativo Voz Comunicaciones. Muchísimas gracias. Yo me despido respetuosamente de usted al haberme visitado aquí en este corte informativo. Le envío nuestro más sincero reconocimiento. Tenga un excelente inicio de semana. No deje usted que las malas noticias contagien su vida. Al contrario, tómelo usted como viene y sea feliz, sonría, cuídese mucho, mantenga por favor la calma y sobre todo, sobre todo, no desperdicie ningún momento de su vida. ¿Por qué? Porque estamos aquí, porque nuestra gente nos necesita, porque nosotros somos el aliento, el alma de lo que es Veracruz, de lo que es Coatepec, de lo que es nuestra región. Así es que sonriamos, salgamos adelante, triunfemos y demostrémosle a todo el mundo que los buenos siempre seremos más. Tenga muy buen inicio de semana. ¡Ajadí! 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 ¡Gracias!